Venga, seguimos. Vea, aquí hay una... 2 y 3 y todo. Joder, tío. Se están pasando un poco, eh, con esto. Se están pasando un poco, tío. Tío, tío. ¡Suscríbete al canal! ¡Ah, está ahí! ¡No! ¡No, tío! ¿Me está estimando o qué? Me está estimando o qué tío. ¡Ah! ¡Está flipando el chaval! ¡Están flipando aquí! ¡No! 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 ¡No, no, no, no! Oh, si cuela. No. Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? No me he dejado aquí esto. Ah, falta esto. Joder. Me estás timando. Es que no puede ser, tío. Vale. Me encanta. Esto es una mierda que pidas. Es que macho, yo soy de asco. Vamos. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esto lo vi en un video! ¡Vamos! 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 Bueno, ahí habrá de Mario. Gracias por ver el video. Ah, como no. Arriba en todo. ¿Qué coño? Yo qué sé, tío. ¿Allí? No, 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 no. ¿Dónde hay gasolina? Como no sé, ¿no, gasolina? ¿Qué no sé? Este juego tiene cosas que no me gustan en nada, tío. O sea, no me deja ni salir de aquí. Me estoy enfadando, tío. Me estoy enfadando, pero mucho además. Colegas, yo qué sé, tío. No tengo ni puta idea. No, no, no. ¿Qué es? ¿Gracias? ¿Cómo no puedo dar un coche? ¿Ahí hay gasolina también? No, 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 no. ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Hola! ¡No se puede usar este 12-13-13-13-13-14-15-14-15-15-15-15-15-15-17. ¡No se puede usar esto! ¡No se puede usar este 4-15-15-15-15-15-15-15-15! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¡Ale! ¡K.K! ¡Más que! ¡Sigoto! ¡No pinta de esto! ¡No, tío! ¡No me revesa el espíritu otra vez! ¡Me cago en Dios! ¡Busca el asunto! ¡K.K! ¡K.K! ¡¿Dónde están? ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡Ah! Yo tengo un millón de modos en esta名inada. ...a venido de alegría. ¡Sí, él salió para pasar por concreteabs territoriales y dejando a bir fianca sonrzug para las ruedas. ¿A que hubieras de alegría un buen般ico ver sans CEOs de hablar? ¡D Shawra con éxos mi objetivo predicar a guns... ...a que esos 10 minutos de golpe a lo largo que me quedara con. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Lo voy a comprar. Voy a pillar todo lo que pueda. ¡Hostia! ¡Pillaos! ¡Hostia! ¡Igual me he equivocado! Igual... Igual me he colado un poco, eh. Me he gastado toda la pasta en comida de perros. Bueno, por suerte aquí la pasta no es problema. Realmente tienes mucha pasta en todo momento. ¿Dónde hay que ir? Aquí. ¿Es aquí de verdad? ¿Y cómo llegó hasta arriba? Ahí va. ¿Cómo se supone que tobia? Ahí va. ¿Cómo me ha llegado este de arriba, tío? Por aquí no puedo ir, ¿no? No puedo ir. Entiendo, tío. Es un coñazo que empiega, joder. A ver, por aquí. Bueno, por aquí puede ser. Podría ser por ahí. Están moleazos todavía. No, tío. No, tío. No, tío. Qué pesados, ¿eh? No sé si paso de su culo, pero va mal. Bueno, pero ¿por qué no se puede que no se puede que no se puede que no se puede que no se puede. ¿Por qué? ¿Por qué no se puede que no se puede que no se puede que no se puede? Buah, está muy lejos de la cara. Ya estaba. ¿Qué estás contando? ¿Qué estás contando? Esto es un puto niño que flipas. ¿Qué estás contando? 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 Ok. Joder, me ha costado llegar, eh. Joder, me ha costado llegar. Entra. Joder, voy a mediar ahora, tío. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese hombre que querida? Me ha encontrado a mi padre de la ciudad. Me ha encontrado un par de mis padres. ¿Y tu padre y tu madre? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con ese hombre? 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 ¿Qué pasa con ese hombre?